Todo iría de mal en peor, a su transformación le faltaba lo más importante Traiciones Eh, compadre, le doy agradecimiento por haber comunicado a nosotros el programa Eh... Creo que nunca es tarde para recuperar el amor Para recuperar la confianza Ahora, por otra parte creo que poco a poco Y si contamos todos a poco de harto Y... ¡Pero qué vergüenza! Ahora, por otro lado creo que el tamaño no importa tanto Y creo que el público está de acuerdo conmigo ¡Chiquilla, el tamaño importa, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Cagaste, compadre! ¡Pero te vamos a enviar harto apoyo! Y si Paloma, que es la señora de Estefan, nos está escuchando Creo que sepas que hoy día se la va a jugar por ti Y te quiere cantar una canción ¡En vivo y en directo! ¡De Alejandro Sanz!